La Guerrero, esperemos que les guste, ya sabemos que aquí precisamente se está desarrollando un encuentro de soneros pero bueno, nuestra música no está peleada con nadie, sino al contrario, venimos a contribuir y por eso precisamente somos los primeros en empezar, pues para que ustedes vean que también la música de Guerrero es bonita así es que vamos a abrir este encuentro, esperemos que les guste, esperemos que sea agradable nuestra música, gracias por ahí nuestros compañeros van a bailar, pero eso no quiere decir que nada más ellos pueden bailar sino cualquiera que guste puede pasar aquí a la tarima o solamente aquí puede bailar Vamos, vamos Un navidancito que anda por el aire, un navidancito que anda por el aire, busca el sol y viento para que almas andes, busca el sol y viento para que almas andes. Un navidancito que anda por el aire, 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 un navid ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!